No veo el rencor No veo el enojo No veo el dinero No veo la fama No veo un estatus social Ni marcas de ropa No veo un físico bonito Ni las horas de gimnasio ¿Saben algo? Yo creo que nos equivocamos muchas veces en la vida Y estamos trabajando en nuestro cuerpo En nuestras finanzas Estamos trabajando en vivir Una apariencia Y al final de todo, todos llegamos a esto No es algo bonito Pero es la realidad Y cosas como el rencor, el odio Cosas como la falta de perdón Cosas como la desesperación, la tristeza Pensamos que se van a ir ahí a la tumba Y no es así Porque la palabra de Dios dice que para nosotros nos es dado morir una vez Y luego el juicio Y hay gente que no entiende eso y no le toma importancia Job decía Desnudo nací en el vientre de mi madre Y desnudo volveré a Dios ¿Sabe? Y él tenía toda la razón Nosotros no vamos a dar cuentas Ni vamos a encontrar Las cosas que vivimos aquí Porque la palabra de Dios dice que cuando morimos Vamos a Dios Volvemos a Dios Nuestro espíritu y nuestra alma Y va a volver ahí para hacer Gracias.